hoy les traigo un caso por acá interesante con este compresor inverter trifásico de la línea samsung este motor tiene algo de historia porque cuando este motor fue desmontado nuestro equipo de trabajo mi persona no sabíamos absolutamente nada siquiera de la electrónica este motor lo desmontaron antes de la pandemia para ese momento en la movida de trabajo era mucho mayor y llevaba las reparaciones de placas hacia un centro de servicio y bueno fue la fue la pandemia quien me impulsó al mundo de la electrónica porque recuerden que esa esa encerrona que nos metieron era para volverse loco entonces hoy me están trayendo el motor que siempre el cliente me decía fabián te tengo el motor guardado nunca podíamos coincidir y hasta el día de hoy que casualmente me pidió apoyo con una tarjetita de un equipo samsung y el día bueno así aprovechamos y te entregó el motor le hice la restauración de la placa de chorita para llevarla a ver si funciona ahorita a las 7 30 de la noche y vamos a hacer una prueba de este motor que es la prueba más sencilla o la más común que puede hacer cualquier técnico con un tester o multímetro convencional es que la las bobinas ya que es un motor trifásico tienen que dar una resistencia similar entre todas ellas vamos entre u y v tenemos 14.4 ohmios entre v y w tenemos 14.5 entre u y w tenemos 14.3 por si dije mal voy a rectificar u b y w y w entre el mismo valor donde lo miramos 14.6 ahí está 14.5 aquí porque estoy midiendo la sección de continuidad y resistencia o diodo vamos a ver en una escala de 600 ohmios sin el boiser 14.2 entre v y w 14.5 entre u y w 14.3 muy similar el valor podemos decir que por allí anda bien de hecho siempre hemos pensado tanto mi persona como él el cliente amigo que este motor está bueno y hoy vamos a saber de pronto si no llegar a arrancar tengo la seguridad que si hacemos el mismo procedimiento que el que tenemos acá en el banco de prueba también venía de esa historia trancado mecánicamente por 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 eso es que desde hace mucho desde hace rato ya venimos investigando el tema de la lubricación la viscosidad del aceite y vamos a ver qué nos va a resultar acá que ya verificamos que la bobina no están abiertas verdad vamos a ahora a intentar encenderlo encendemos nuestra termo magnética acá está en modo neutral vamos a bajar aquí a la velocidad de inicio que en este caso para a partir de 51 hercios ok vamos a poner 49 vamos a darle arranque 56 hercios y tenemos una alarma el motor no logró arrancar ok vamos a reiniciarlo nuevamente vamos a dar otro arranque pero en este caso vamos a ver si él no está llegando este voltaje a nuestro compresor por lo tanto con nuestras puntas del este extra multímetro así lo podemos ver ahí ahí está vamos a colocar en dos de las líneas cualquiera de las dos vamos a colocar voltaje alterna porque esta es una alterna que se genera a través de una continua pero es alterna por lo tanto para poderla detectar con un voltímetro tiene que ser en la sección de corriente alterna este vamos a dar arranque otra vez vamos a reiniciarlo vamos a analizar ve entiende con el multímetro una vez que enciende acá y tenemos 25 voltios 0 y ahí tenemos la falla eso significa que nuestro motor tiene un problema mecánico está trancado dudo que sea un problema eléctrico un problema de devanado perdón porque este motor que está acá en banco de prueba que ya tiene unos días yo tres años se hizo el mismo lavado con dieléctrico se lavó con dieléctrico se le aplicó el lubricante nuevo se destrabó y ahí está funcionando al cien por ciento de hecho este servicio prueba de aislamiento en la primera prueba dio el aislamiento un poco más bajo después que se lavó con solvente eléctrico que se secó dio si no si no si mal no recuerdo 2.5 a 5 giga ohmios y ahí está funcionando perfectamente este le voy a dar unos golpecitos con un martillo a ver a ver si de pronto responde a ver si necesitamos este muerto sigue presentando falla entonces este va para el quirófano bueno les voy a decir algo yo soy demasiado impaciente voy a tirar producto para tratar de sacar lo más que se puede internamente y 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 se oye con más claridad algo interno que tuviera suelto voy a botar esto voy a botar esto piezas metálicas y y y y y y nosotros no es que estimamos el material para hacer nuestras pruebas ya boté el producto viejo volvemos a agitar y 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 es la prueba de arranque vamos a calentar suficiente toda la carcasa para evaporar el suavento dieléctrico ya que aquí no vamos a hacer ahorita un proceso de vacío estamos intentando recuperar este motor que las probabilidades son altas ¿por qué abierto arriba? porque si logramos recuperarlo su finalidad va a ser banco de prueba no será instalado en ninguna nevera por eso es que me tomé el atrevimiento de abrero acá en el corazón, en la parte superior del coco voy a repetir esto por un rato y volvemos bueno, intenté mostrarle con la cámara endoscópica pero lamentablemente se ha dañado voy a aplicar aceite para bomba en esta oportunidad es para pruebas es para lubricar e intentar destrabar nuestro motor voy a lubricar el cabezal para luego moverlo manualmente o la prisa este orificio es muy delgado voy a intentar echarlo directo ¿estamos grabando? si, estamos grabando ahora, ya que se ha lubricado el cabezote voy a intentar mover el pistón bueno, con la ayuda del otro móvil tuve que sacarlo para poder grabarles aquí ok, el dispositivo está trabado pero aparte de eso veo que hay un poco y no por la que yo agregué hay demasiadas partículas entre el rotor y el estator claro, sobre el otro móvil va a ser difícil que se vea ok, ok, y hay algo acá vamos a ver si puedo enfocar bien este es un tubo que viene con un alambre de acero si lo pueden ver ahí ahí está bien, aquí tenemos ya el compresor en posición para corte aquí tenemos la amoladora esmeril vamos a abrir ahí está ya le mostramos vamos a abrir bueno, ahí sacamos estamos haciendo una inspección presten atención a esta imagen a ese conector y guarden esa imagen para el final primera información vemos que la bobina es de aluminio pero aquí tenemos algo pelado es aluminio hay partículas que creo que fue ocasionado por mí cuando perforé arriba ok, ¿por qué? porque es imantado bien sea el estator o el rotor eso ya lo vamos a ver este es el aceite que yo le eché ayer esas partículas que están allá voy a decir que fue cuando rompí pero lo curioso es que no parece al metal que yo removí cuando hice el orificio arriba pero nada vamos ahorita a desarmarlo completamente para ver que realmente es eso ok intentamos mover y eso está trancado está trancado durísimo vamos a desarmar aquí el compañero Jesús ¿te busco más dieléctrico? sí yo lo busco vale este aquí el compañero está haciendo la limpieza con brocha solvente dieléctrico veamos aquí este podemos ver que este rotor es imantado y no les digo desde desde este ángulo que estos metales que están aquí no no fueron porque yo perforé el casco para nada eso no tiene que ver con el trabajo que yo hice el color y el el metal es diferente vamos a tratar de ver si algún desgaste por allí de donde se pudo haber ocasionado y está trancado todavía seguimos aquí el compañero continúa haciendo el lavado final o el retoque final con solvente dieléctrico como siempre lo hacemos dieléctrico vamos a proceder a armar ahora a lubricar para encenderlo aplicando lubricante para que quede totalmente libre para armarlo aquí en el momento del armado nos encontramos con el problema del centrado ya que es un motor imantado tiene el estator imantado y bueno con una lata refresco estamos tratando de centrarlo ya que no contamos con la herramienta para ello vamos a ver cómo nos va vamos a ver nosotros nos captivamos en invertir otro pote de aceite nuevo obviamente que aceite de bomba porque esto no va a ser para instalar en nevera y vamos a lubricar para darle corriente y vamos a ver Aquí ya disponemos del módulo inverter. El compañero va a conectar allí. Y vamos a proceder a encender. Ha intentado moverse, cosa que no hacía ya. Hay que ayudarle en un momento. Es para que se lubrique y ya se destrae por completo. Vamos a darle otro arranque. Ahí está más duro. Lo vimos a sacar porque sigue trabado. Pero es porque no está bien centrado. Así que por la ciencia tuvimos que sacrificar un metro. Para cortar cuatro o varios trozos de esto. Y poder centrar bien el motor. Porque aquí está pegando. Así que ese es lo que tenemos. El inconveniente que tenemos ahorita en este momento. Aquí se ve que este lado está más abierto que este. Vean. Este lado está más abierto que este. Acá retiramos esta extensión que trae aquí. Para poderlo mover de acá. Y bueno. Ya ahí está libre. Recordemos que como es algo imantado. Pues no va a quedar 100% libre como los on-off. Siempre hay algo de resistencia. Siempre ofrece resistencia de los imanes. Vamos a probar ahora. Ya logramos destrabar el motor. Pero aquí es donde viene el... Aquí es donde se presenta el porqué de las cosas. Ya revisé el... El video... Cuando estamos desarmando. Y así venía la configuración... De la bobina. Del estator. Y la conexión. El motor está girando al revés. Voy a encender para que lo... Lo evidencien. Y no se lubrica. Ya que burbujea hacia abajo. No hay lubricación en el cuerpo de compresión. Esta configuración de este módulo de prueba está correcto para la clavija de esta forma. Sin embargo, si nosotros cambiamos, por ejemplo, que la podemos hacer. Hacer otra configuración. Vamos a hacer, por ejemplo, esta. Vean. Vamos a suponer que está invertida las U, V y W. Encendemos en esa posición. Igual que ir al revés. Formujea el aceite. No sube. Vamos a darle otra configuración. Esto es nada más para ustedes. Porque de la salida de la tarjeta sale correctamente en relación a la clavija. Al enchufe. Al toma. Energizamos. Como pueden ver. Gira en sentido antihorario. Y no se lubrica. Entonces, ahí tenemos el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que supongo que va a funcionar. Si yo invierto el estator, debería girar al sentido contrario. Porque ya vimos que a través de la configuración U, V y W no hay ningún resultado. Y no podemos dudar de que el módulo de prueba tenga una mala configuración. Estamos haciendo el cambio nuevamente. El conector, los cables hacia abajo. Una vez que se invirtió el estator. Nos encontramos de que la lámina, la base no pasaba por ninguno de los dos lados. Por lo tanto, tuvimos que cortarla. Ahí pueden ver ese corte. Pueden ver ese corte. Pueden ver el corte de este lado. Y acá. Vamos a armar. Ahí tenemos el motor. Voy a poner aquí para que lo vean sin tanto movimiento. La prueba será rápida porque eso cuando está funcionando correctamente se aplica aceite por todos lados. Procedo. Energizar. Pueden ver el apago de inmediato porque el aceite empieza a salpicar por todas partes. Vamos a buscar una protección para ponerla allí y mostrarle más tiempo de funcionamiento. Jesús, tenga la atribución de encender, por favor. Es una lubricación correcta. Ahora sí. ¿Entendieron que sí se equivocan los fabricantes? Que sí se equivocan los que ensamblan. Un motor de una nevera que me dice el cliente hoy. Esa nevera era nueva y no funcionó desde un principio. Ahí está funcionando y lubricándose perfectamente. Ahí está en 82 Hz. Vamos a... Vamos primero a bajarle la frecuencia. Oigan el ruido. Vamos a hallarlo al mínimo. Voy a aumentar para que escuchen y vean. Ahí se paró. Me fui abajo en vez de arriba. 68 Hz. Voy a llevarlo ahora a 100. Aquí tenemos 100. Podrán escuchar el cambio. Vamos a llevarlo a 150. 130 allí. Vean. 130. Vamos a llevarlo a 150. Está botando por este lado. Eso se salió. 153. 153. 153. 170. 180. Ya es el máximo. Y le damos de más. Se puede apagar. Ahí está. Lo llevé a 190. Y se apaga. Cuando se sale del marco operacional. Este se detiene. Encender. Vamos a llevarlo a 100. 100. Enviando frecuencia. Tenemos una falla. Que fue ahorita porque se apagó. No se ha borrado. Para borrarla. Tenemos que reiniciarlo. Bien. Vamos a encender. Oigan. Y vean. Como se lubrica. Te gusta así o más sensual. Bueno colegas. Como pudieron ver. Ese es un motor básicamente igual o muy similar a este. Este es un motor que tenía Jesús Rodríguez. Imagínense en el tiempo que tiene este motor. Todavía. Cuando él lo desmontó. No nos conocíamos. Ya estamos hablando de un motor también que debe tener más de 4 años. Otra vez más de 5 años. Y este motor estaba trancado. Daba bajo aislamiento. Este motor se le hizo lavado con solvente y dieléctrico. Con la suerte de que no tuvimos que romperlo. Ni perforarlo. Ni nada por el estilo. Sencillamente con lavarlo con solvente y dieléctrico. Darle unos golpecitos. Colocarle aceite. Volvió a funcionar y ha estado acá en banco de prueba desde la fecha. Quienes nos siguen saben que les hemos mostrado que el aceite se bombea. Como debe ser. Pequeñas gotitas, trazas de aceite. Cuando está en funcionamiento. Ok. Bueno. Espero que el video les sirva de ayuda. Espero que entiendan lo que hemos venido mostrando siempre. El tema de la cantidad de aceite. El tema de la lubricación. El tema de la viscosidad. Y que los fabricantes cometen sus errores. No hay peor ciego que el que nos quiera ver. Este video que nosotros les mostramos hoy. Tuvo una inversión. De tan solo 20 dólares. O más en producto. Solamente para mostrarles a ustedes. Y que no cometan tantos errores. Saludos. Nos vemos en un próximo video.